Siempre, todos los días, todos los días me quemaría Jugando con el fuego lento En todas las cacerías siempre metío en auría Corriendo detrás de los conejos Porque en mí sigue una estrellita con su labor Y es la mejor Me dice y me aconseja en las noces claras Me plancha la camisa con su armido Y su calor Abre y da saliva en mi almohada Voy pa' el cielo yo No, voy pa'l infierno yo No, me queda solución Me quedo de poesco Con esto mordedor, un poquito ladrador y un poquito de silencio Aullándole el sol, me quito hasta el gripón con el tiempo Poniendo grasador, panuré mi gajón Comiendo Asado en el carmón, pusieron el tazón Mucho ingenio Mucho ingenio Mucho ingenio Mucho ingenio Mucho ingenio Cuesta, subir la cuesta Y aunque la cuesta va en línea recta Y temprano Levantarme en verano El viento de levante llega Y si me merece la pena Tenerte Se querona su cena Porque la bola no estaba quieta Se aparcó Y en el furgón Donde las agujetas son de pajar Me subido en la camioneta con mi reloj Despertador Me separa mañana y medio día Voy pa'l cielo yo Voy pa'l infierno yo No me demes que me queda solución Me quedo de poesco Poesco moledor Un poquito ladrador Y un poquito de silencio Aullándole al sol Me quito hasta el gripón con tiempo Poder con cazador Pan duro y mi gajón Comiendo Asado en el carbón Pusieron el tazón Mucho ingenio Yo había un wey 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 ¿Pegamos otra?